que Internet cambió nuestras vidas. Revisamos Twitter a ver de qué está hablando la gente, cuál es la indignación del día, el tema del día o por qué no revisamos en YouTube nuestros videos favoritos, cantamos un rato y el caso es que estamos más horas conectados a estos aparáticos de lo que creemos. Hay que aceptar que Internet nos ha ayudado a evolucionar y obviamente a conectarnos con diferentes lugares del planeta, pero no todo ha sido tan sencillo. Hay algunos casos en que nos hemos visto expuestos a que nuestra seguridad sea vulnerada, no solo como usuarios, sino también que las empresas, los gobiernos y muchas otras organizaciones puedan verse vulneradas por terceros que quieren hacer daño a cierto tipo de información sensible. Aquí en Versión Beta yo he sido la más paranoica con el tema de la seguridad informática. Sin embargo, todos estos años trabajando en un programa de tecnología me han hecho creer en la seguridad de Internet y poder navegar tranquilamente, sabiendo que claro, hay que tener precauciones, que no se le puede estar dando clic a todo lo que le manden a uno por ahí extraño, simplemente por curiosidad, pero que en últimas hay que confiar en que en Internet tenemos los protocolos necesarios para que nuestra información se proteja. Uno siempre está mirando todo lo que tiene que ver con la red y que las direcciones HTTPS y un montón de cosas adicionales que están dentro de una lista de protocolos para que usted navegue por esa red súper segura. Pero en realidad lo que sucedió hace algunos años en un observatorio sobre ciberseguridad que realizaron la Organización de Estados Americanos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, dieron un informe cuya conclusión apunta a que, abro comillas, el 80% de los países latinoamericanos son altamente vulnerables a sufrir un ataque potencialmente devastador. Hagamos una pequeña fe de ratas directamente aquí, Sebastián, y al aire, no es hace varios años, sino hace varios días, marzo, abril. Hace un mes. Sí, realmente no es mucho tiempo, es un informe de este año, mi querido amigo, pero a ver, ¿cómo así? Yo sé, Sebas, que claro, hay lugares que no son del todo seguros y yo insisto, uno es el que debe estar alerta y tener cuidado. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí rápidamente en versión beta y que la aplico en mi cotidianidad es el HTTPS. ¿Qué son las conexiones seguras? Exacto. Cuando yo voy a hacer una transacción en la que tengo que meter información, como la de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que hago es que reviso siempre que aparezca una S, mírala aquí, HTTPS. En los bancos, en cualquier tipo de plataforma que supuestamente está encriptada con seguridad. Y entonces cuando yo veo esta S, digo, ah, muy bien, estoy en el lugar que sí estoy en la página del banco y puedo tranquilamente hacer mi transferencia, por ejemplo. Le voy a explicar la esencia de todo ese cuento que hay detrás. Hay unos ataques que si bien dicen que este tipo de conexiones generan una seguridad mayor sobre el usuario, hay un tipo de ataques específicos que se llaman los drones que afectan a los HTTPS específicamente y algunos otros servicios que utilizan el protocolo SSL y también TLS. Este permite al atacante forzar a este tipo de conexiones específicamente a las SSL que pueden ser vulnerables y de esa manera puedan hacer como una especie de doble imagen de un sitio, uno real y el otro que podría ser como la imitación o el espejo de ese sitio que originalmente uno estaba visitando y de esa manera puedan vulnerar la seguridad de este tipo de conexiones y así pueden robar su información. No, 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 momento, vamos por partes, querido amigo, que esto va demasiado rápido, demasiado preocupante. A ver, HTTPS... Preocupante es que me estoy quedando sin voz. TLS, eso también es preocupante, pero es más preocupante en este momento, Sebastián, que me digas que los lugares que tienen HTTPS no son del todo seguros, ¿cómo así? Vea, le voy a explicar desde el comienzo. SSL, que en inglés sería Secure Sockets Layer, que es un protocolo diseñado para que las aplicaciones transmitan y reciban información de manera segura. Bueno, segura podría ser entre comillas. Proporcionan una autenticación y privacidad de la información entre extremos mediante criptografía. Es decir, envían el mensaje cifrado y habitualmente solo el servidor es el que está protegido. Es decir, para donde uno envía la información es el que tiene ese tipo de protección. Pero hay algún tipo de servidores que utilizan este tipo de protocolos con una versión algo obsoleta y a ese tipo de conexiones en las que pueden atacar específicamente. Lo que han analizado es que en el país todavía, por lo menos en Colombia, quedan más de 10.000 direcciones IP que podrían ser vulnerables y que en esos servidores precisamente se alojan algunos sitios muy importantes para nosotros. Es decir, millones de personas en Colombia podrían estar posiblemente vulneradas dentro de su seguridad informática. O sea, mi querido amigo, que no es suficiente contener un buen antivirus, cosa que uno además también debe hacer para protegerse un poco, ni confiar en lugares que tienen esta seña de la seguridad. Porque en últimas, según lo que te entiendo, no hay nada que hacer porque el ataque se hace directamente en el servidor desde donde uno está haciendo la transferencia, la acción, ingresando a la página. Lo que les estoy diciendo es un estudio que hizo Dragonheart, que ya lo hemos tenido varias veces en nuestro programa, y él hace como un pequeño resumen y una pequeña reflexión de los 500 sitios más visitados en nuestro país. De ellos, 96 están muy vulnerables. Es decir, 97 de esos sitios que usted, señor televidente, está visitando podrían ser víctimas de ataques por este tipo que les estaba contando. O sea, que tratan de vulnerar la información, que tratan de desencriptar esos datos que usted envía a un servidor y que de esa manera pueden robarla sin que usted se dé cuenta. De 500 solamente 96, según te entiendo. Pero, ¿cómo así? A ver, dime por favor, por favor, porque acabas de tirar al piso algo que nos demoramos en versión beta 5 años construyendo, que era mi capacidad de confiar en la seguridad informática. O sea, ¿cuáles son esos sitios que son más vulnerables para que tengamos cuidado? No es que haya que desconfiar de todo, es simplemente que usted debe saber dónde mete su dedo y qué está descargando a su computador, porque de ese tipo de descargas puede también valerse cualquier tipo de persona que quiera utilizar sus datos de una manera no autorizada. Los sitios más visitados en Colombia son YouTube, Google, Facebook y Live, pero en el séptimo sitio se encuentra Yahoo, que es uno de los que aparece en esa lista, de los que no tienen una seguridad completa. ¿De cuatro que has dicho o llevo cuatro que visito? No, 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 pero es que esos primeros cuatro no tienen problemas de seguridad. O sea, Yahoo es uno de los que aparece en el listado. Hay sitios de aerolíneas, hay sitios de computadoras, hay algunos sitios de alojamiento y de compra de dominios, también están sitios de universidades, algunos sitios de videos y de juegos en Flash podrían ser víctimas de este tipo de ataques por verificación de SSL y de esa manera podrían estar robando tu información, digámoslo así, sin mucho problema. Ay, Sebas, eso está bastante preocupante porque yo creo que todos ingresamos en algún momento de nuestra vida a uno de esos portales y además compartimos nuestra información, incluso a veces dejamos información que es muy importante y que realmente puede ser vulnerada porque la información del texto que compartí sobre la película que me vi ayer no tiene mucho sentido, pero mi información personal sí es peligrosa. No, la película tampoco tenía mucho sentido. No, la película sí era muy buena. Pero igual, el tema es que más allá del tipo de información que uno puede estar compartiendo, son alrededor de 575 mil millones de dólares al año que se están perdiendo, es decir, algo así como el 0.5% del PIB global y de esa manera podrían estar vulneradas muchas de las ayudas que podrían utilizarse para diferentes fines alrededor de nuestro planeta. Es más, eso equivaldría a el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional multiplicado por 4. Dios, Sebas, hay una cosa importante y es un llamado de atención también a los gobiernos, aunque no estén viendo versión beta. Y es que definitivamente este tema de la conectividad está siendo cada vez más fuerte y se está convirtiendo en una de las cosas importantes, comunes y cotidianas para todos los seres humanos. Ese tema de la seguridad que es importante en la vida de todas las personas en las ciudades termina siendo igual de importante cuando nos vamos a nuestra vida en las redes. La seguridad informática se vuelve vital. Los gobiernos deberían tener medidas más importantes, Sebas, como tener escuadrones especiales para el tema de la seguridad informática, por ejemplo. Este informe del que precisamente estamos hablando revela que 4 de cada 5 países de nuestra región no cuentan con estrategias de seguridad y que podrían verse vulnerados por cualquier tipo de ataque que se les presenten. Sin embargo, hay países como Colombia, Uruguay, México, Brasil, Chile, Trinidad y Tobago y Argentina que son como esas naciones mejor preparadas. Sin embargo, ellos tienen como un nivel medio de madurez frente a este tipo de ataques y aún así están preparados, pero el cibercrimen en cualquier momento por ese nivel no tan alto de preparación podría llegar, podría vulnerar y podría robarse cualquier tipo de información sensible que a nosotros nos interesa bastante en cada uno de los días. Uno podría pensar igual que los gobiernos ya están un poco más preparados para este tema, que algunos, gracias precisamente a que han sido vulnerados y atacados por algunos criminales en el ciberespacio, pues han decidido tomar unas decisiones que impliquen no solamente la seguridad de la información de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. Sin embargo, todavía nos falta y tenemos muchísimo que aprender, investigar y caminar en este tema. Así es, pero no solamente de ese tipo de vulnerabilidades, vamos a hablar hoy en versión beta, porque hay muchas cosas que se mueven alrededor de esto. De lo que sí estamos seguros y tenemos totalmente controlados son nuestros titulares de hoy. Bienvenidos. Hoy en versión beta, en tiempos en los que ya ni los sitios que creíamos seguros son seguros, veremos. Un brazo robótico diseñado en Colombia en vivo y en directo. Un bus eléctrico que armonizará la forma en que nos movilizamos. En lo más real tendremos la baticueva de la película de Batman versus Superman en Google Street View y cómo reciclar un dispositivo Apple. Y como siempre, lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en versión beta. No se mueva nuestro programa, porque luego de esta pequeña pausa le vamos a mostrar un brazo robótico que es desarrollado en Colombia y que vamos a ponerlo a hacer algunas cosas aquí en nuestro estudio. Este robot que está aquí a mi lado es un robot paletizador, Sebastián. Y es un proyecto... ¿Vas a dejar fluir tu maldad? No, ¿cómo se te ocurre? Si al contrario, Sebastián, imagínate esto, que es una versión pequeña, hecho a gran escala para que pueda ayudar a muchísimas personas y que pueda hacer muchísimas tareas por nosotros. Pues este es un desarrollo de unos estudiantes y un profesor de la Universidad de IA, que es la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Para eso está con nosotros Víctor Caramillo, María Elisa Medina y Alejandro Puerta, que vienen a acompañarnos hoy en versión beta. Muchachos, bienvenidos. No se acerquen mucho, que tengo gris para salir a la cocina por mí. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Víctor, María. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué alejo? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Qué bueno, chicos. Primero, el profe, contanos un poquito de qué se trata esta idea y de dónde surge. Bueno, Danomotec surge como una inquietud que yo tenía hace muchos años en torno a la automatización en la industria colombiana, que se tornaba muy cara. Entonces, las pequeñas empresas no podían acceder a la tecnología por varias razones, por los precios, ¿cierto? Entonces, después de mis estudios de posgrado, estuve en Europa, me di cuenta que verdaderamente sí se puede desarrollar tecnología. Lo que pasa es que no nos inculcan esa disciplina o esa inquietud, esa curiosidad por hacer ese tipo de desarrollos. Pero entonces, después de volver de mis estudios de posgrado hace un año, esta idea surgió y dije, no, tengo que tratar de sacar adelante este emprendimiento y, bueno, ahí vamos de a poquitos con ello. La idea, pues, es obviamente más adelante poder construir un robot de verdad. Este es simplemente una pequeña demo. Es un prototipo, o sea, es como uno de los primeros. Este robot fue desarrollado en conjunto con otros estudiantes de la escuela el semestre pasado en el curso de robótica y fue parte del proyecto de aula de la materia, ¿cierto? Pero lo interesante aquí es que con este tipo de proyectos les mostré a los chicos que nosotros sí podemos hacer o tratar de desarrollar tecnología. Obviamente, aquí a un robo real todavía falta mucho trabajo, pero en eso estamos. María, contanos tú un poquito de esa experiencia como alumna también, de ser parte de un proyecto como estos. ¿Qué se aprende? ¿Qué lograste ver con esto? Bueno, pues, desde que Víctor llegó a la universidad, él siempre nos inculcó el emprendimiento. Pues, él dice, no, muchachos, no salgan a trabajar, pues, en una empresa sola, creen su propia empresa, y no ven para el país, miren que el país necesita mucho desarrollo tecnológico. Entonces, pues, yo lo fui buscando como un director de tesis, inicialmente, pues, con mi compañero Alejandro, y él, viendo, pues, como el ánimo que nosotros teníamos, como la dedicación y la pasión, pues, por la robótica, él nos invitó, pues, a su empresa y nosotros aceptamos, pues, ser parte de ella, y, pues, venimos, pues, desarrollando ciertos prototipos de robots y, como, diseñándolos. Pues, yo por ahora me cargo de la parte de diseño más que todo, ¿cierto? Entonces, primero hay que hacer una documentación, pues, previa. Tú tienes que leer mucho, leer acerca, pues, de las cosas que se tienen que saber en robótica, la cinemática, los movimientos, y, pues, básicamente es eso. Tienes que leer acerca de ello y empezar, pues, ya a programar, pues, desde conocimiento, a hacer los cálculos matemáticos y las cosas para que el robot, pues, pueda funcionar. Ahí estamos viendo el robot en acción. Alejo, vos estás detrás como de todo ese código que le da vida a este robot, ¿cierto? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Ya había una base montada? ¿Se descargan unos planos ya listos? ¿O eso empieza desde cero y uno investigar, como, si hago esto, se mueve para este lado, o cómo funciona todo ese proceso de elaboración? Este está basado en una tarjeta que se llama Arduino, que es una tarjeta, un entorno de desarrollo. Es Open Source. ¿Qué es? Este de acá. Sí, mostremos. Es el entorno de desarrollo Open Source. Ok. No lo desconectamos para poder hacer la presentación. Listo. Esta tarjeta, uno puede programar ahí, vos puedes probar programas nuevos, ensayar, ir adelantando programas que ya te funcionaron, agregarle nuevas funcionalidades. Es un entorno de desarrollo completo y es libre completamente. Cualquiera puede acceder a él. Y de ahí se mete a otro programa para hacer todos los cálculos que nos estaban diciendo ahora. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es, tenemos una interfaz en el programa MATLAB. Sí. ¿Cierto? Que nos permite programar ahí toda la parte matemática, toda la cinemática, como decía María Liza. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos en pantalla, sí. Ok. El programa simula todos los movimientos del robot, antes, primero, en su interfaz, ¿cierto? Luego calcula todos los datos que se van a enviar a los motores, esa tarjeta los traduce y ya lo transforma en movimiento. Y bueno, este mes que estamos trabajando con María, pues en su trabajo de grado y un proyecto en la universidad, que la idea es como articular todo, o sea, tanto en investigación en la universidad, como adquirir el know-how para robótica y que nos quede una plataforma experimental en la universidad para que otros estudiantes puedan seguir investigando y aprendiendo, pues, con este tipo de cosas. María, tú. Bien, pueda, tranquilo. Bueno, tu proceso de investigación va hacia qué lado, o sea, seguir enfocándose por la robótica y precisamente montar una empresa o finalmente seguir desarrollando este tipo de productos para que Colombia pueda ser una industria de brazos robóticos. Sí, precisamente a mí me encantó, pues, la idea de Víctor. Mi idea sería seguir trabajando en robótica, hacer, pues, tener conocimientos del know-how con el proyecto, pues, que nosotros estamos desarrollando para la universidad y ya a partir de ahí empezar a desarrollar, pues, prototipos, no todavía proyectos, pues, finales, proyectos que lleguen a la industria, ¿no? Pero la finalidad sí es llegar a la industria y, pues, aportar a ella y automatizarla, pues, y más que todo entrar en las pequeñas y medianas empresas. Nosotros no queremos entrar en las grandes empresas porque ellas, pues, compran tecnología externa, ya robots, pues, que vienen desarrolladas, marcas reconocidas. Nosotros queremos entrar en las pequeñas y medianas empresas y no vendiendo directamente el producto, no. La idea de nosotros es poner el producto en un alquiler, ¿sí? Ya que, pues, el producto es costoso, nosotros lo queremos hacer en bajo costo, es un costo menor al que está en el mercado actualmente, pero, pues, igual sigue siendo bastante costoso para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la idea es que ellas las alquilen y ya después de un tiempo, pues, se amañen tanto con él que digan, no, yo quiero uno para mí. Vale la pena comprarlo, Alejo. ¿Qué trabajos, qué funciones, para qué cosas puede servir, por ejemplo, un brazo robótico como este y para qué tipos de empresas? Este robot sirve prácticamente para todo tipo de empresas que funcionen en masa, producción en masa prácticamente, se pueden usar alimentos, todo lo que sea alimentos, se puede usar para todo lo que es carros, sofasa, por ejemplo, ya usa, pues, robots de la industria como tal, pero es del mismo principio también, se puede hacer para toda la parte electrónica, que aquí ya está con el circuito, hay varias empresas aquí que trabajan circuitos en calidad mundial, se puede aplicar para toda la parte de circuitos también. Víctor, ¿y tú qué tienes esa perspectiva ya también, no solamente de lo que está pasando en términos de la robótica aquí en Colombia, sino también en el exterior? ¿Qué robots vamos a ser capaces de hacer? ¿Tú que estás más cerca de este mundo de la robótica? ¿Qué crees que va a pasar en algunos años? A largo plazo, pues, actualmente tenemos ya la robótica colaborativa, que son robots que tienen resortes en los eslabones, entonces, son seguros en entornos con humanos. Yo puedo trabajar aquí y el robot puede estar aquí tranquilamente levantando cosas a mi lado. Entonces, lo que vamos a ver es una masificación de este tipo de robots, porque ya están empezando a salir empresas con esa iniciativa. Entonces, ya hay una empresa americana que se llama Rethink Robotics, hay una empresa de Dinamarca que se llama Universal Robots, tienen ese tipo de robots. Entonces, la idea de ellos es que el robot se convierta para la industria, así como los computadores se convirtieron para las personas. Que cada operario tenga un robot que le ayude a hacer todas sus cosas. Necesarios, claro. Sí. Entonces, ellos disminuyen los costos y aumentan los niveles de seguridad para que el robot pueda estar en el entorno con las personas. Y que no llegaríamos a un mundo fatalista de lo que vos decís, de los robots van a reemplazar a los humanos, sino que van a hacer una ayuda. Correcto. Lo que yo hablaba con ellos es que siempre se habla que la robótica desplaza mano de obra. Evidentemente, sí, el robot está diseñado para hacer tareas repetitivas y que puede ser tediosas o hasta peligrosas. Entonces, el operario, tenemos una persona pensante, inteligente, que puede hacer muchas más cosas, lo podremos utilizar en otras funciones y sacarle más potencial. Es muy triste ver una persona que tenga que hacer un movimiento con su mano ocho horas al día durante todo el día. ¿Cierto? Se le resulta bastante tedioso. Podemos poner un robot tranquilamente para reemplazar a esa persona. Y a la persona la ponemos a crear, a imaginar, a hacer otras cosas. Claro, a tomar decisiones, que es algo que difícilmente puede hacer un robot. Muy bien, chicos. Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Qué bueno ver, además, jóvenes, tan jóvenes, interesados en este tema de la robótica. Y, Víctor, mil gracias a ti también por venir a acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros los invitamos a que se queden aquí en Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos cómo Google Street News se une también a esa fiebre que hay por estos días de Batman versus Superman. La residencia secreta de Bruce Wayne y qué puede hacer usted con un dispositivo de la marca de la manzana es algo de lo que viene lo más viral hoy en Versión Beta. Los que somos amantes de Batman seguramente hemos querido en algún momento de nuestra vida estar en la famosa Baty Cueva, ese lugar en el que el señor Bruce Wayne hace su conversión a Batman. Pues este secreto muy bien guardado dejó de serlo gracias a los señores de Street View. Para mal del superhéroe pero para bien de todos los fanáticos la extensión Google Street View tiene la réplica virtual idéntica a la que salió en la última película Batman versus Superman. Esto gracias a un convenio que hicieron entre el estudio cinematográfico de la Warner Bros. y los señores de Google. Ahora usted puede ver más de cerca el batimóvil, las batiarmas, las batisillas, los batividrios. Donde Fox le hace los experimentos. Las batimáquinas, todo lo batis que hay en esta Baty Cueva. Amigos, amantes de Batman, ahí les queda este regalito que le hacemos hoy aquí en Versión Beta para que lo disfrute despacito y bien recorrido gracias a Google Street View. Chris, si yo te hablo de un bus eléctrico, ¿qué pensas? Que ahorita estábamos hablando, ¿un bus eléctrico se tanquea o se carga? Se recarga. Se nos habla de tanqueo porque no tiene un tanque, tiene una unidad de almacenamiento de carga. Yo dije lo mismo, yo dije, por ejemplo, al celular, tú no lo tanqueas, tú lo cargas. Es simbólico, es como si lo tanquearas, pero sí. Bueno, en fin. Hay una empresa que se llama BIR que está haciendo un proyecto para poder tener buses eléctricos y no solo esos eléctricos que nosotros pensamos que duran 10, 20 o hasta 80 kilómetros, sino que pueden hacer trayectos tan largos como desde Bogotá hacia Medellín. ¿Cómo les fue en este proyecto y cómo recorrieron la ciudad de la Eterna Primavera? Aquí se lo mostramos en versión beta. Este bus es el primer bus eléctrico articulado en el mundo. Este bus fue construido específicamente por nuestra compañía y diseñado para las necesidades del transporte masivo en Colombia. Este bus está diseñado para operaciones como las troncales de Medellín y también las troncales de Bogotá. Este es el primer bus y con este estamos haciendo todas las pruebas en Colombia para lograr la masificación en los transportes de pasajeros. Aparentemente es un bus totalmente normal y si no dijera los stickers y las calcomonías de eléctrico nadie notaría la diferencia. Primero que todo tiene cero emisiones contaminantes serio material particulado que es el que causa las enfermedades y cero contaminación auditiva y la diferencia técnica es que este bus no usa la combustión para desplazarse usa la energía. Esto carga esto carga a 450 kilovatios tiene una batería tiene unos paquetes de baterías que cargan 450 kilovatios y como estos tenemos nueve unidades son divididas 3x3 en 3 paquetes de batería y básicamente eso es todo lo que opera el bus los motores eléctricos están pegados a las ruedas del eje central son dos motores eléctricos de 180 kilovatios Esto se carga con pistolas que le entran 200 kilovatios hora quiere decir que carga en dos horas y media con dos horas y media de carga de electricidad nos da para aproximadamente 350 a 400 kilómetros de recorrido hoy estamos celebrando que alcanzamos un récord histórico nunca había sido intentado a nivel mundial y es el traslado de un articulado eléctrico de una ciudad a otra tan distantes Bogotá y Medellín la separan 400 kilómetros hizo el trayecto con una sola recarga recargó en Bogotá y no recargó hasta llegar a Medellín El viaje Bogotá a Medellín nos contó 157 mil pesos si hacemos ese mismo viaje Bogotá a Medellín con un bus a diésel se come en galones estamos haciendo la cuenta que son 485 mil pesos hay un ahorro claramente del 65% ahí la gente tiene un mito del rango de kilómetros que puede andar un vehículo eléctrico con una sola carga y dice ¿qué pasa si yo me subo en mi carro eléctrico entonces ¿dónde recargo? ¿qué pasa cuando se me acabe la energía? entonces nosotros queríamos disolver ese mito y decir miren si un bus eléctrico de 18 metros puede hacer Bogotá a Medellín un carro eléctrico cualquier tecnología vehicular eléctrica compacta y sólida puede darle un rango muy bueno y siempre expresamos que la masificación haya electrolineras por todas las ciudades ¿qué pasa si no se puede todos los sistemas que no sean eléctricos hasta el momento tienen emisiones contaminantes utilizan tecnología tienen tecnología antigua que quema fósiles la única tecnología limpia disponible ahora en Colombia es la eléctrica que es cero emisiones si tuviéramos una flota en la ciudad mayoritariamente o totalmente ideal en un mundo ideal eléctrica habría cero emisiones y el transporte masivo por datos de la ciudad de Bogotá es el 30% de las emisiones que hace una ciudad entonces reduciríamos enormemente la huella de carbón enormemente con tecnología eléctrica vehicular ya esa cuestión de llegar a la casa con el cabello voliéndole a humo la ropa a humo ya eso ya no se hicieron emisiones también no el ruido mucho confort acelerado el asiento el timón mucho confort para todo más suave que cualquier otro vehículo de combustión y mucho torque estoy buscando mucho torque a 392 caballos de fuerza tenemos otro sistema que se llama arranca en pendiente o le llamamos hit hold que es este botón cuando sube en una pendiente puede ser la pendiente 17, 18, 20 grados la pendiente que sea más brava llego el oprimo suelto el permiso acelero y no se devuelve el bus para nada arranca así tenga el peso que tenga no se devuelve para nada el bus en este momento está cargado con canecas llenas de agua la función es simular que hay 160 pasajeros a cualquier articulado en la tipología de transporte masivo en Colombia le deben caber 160 personas entonces nosotros necesitamos simular el peso de esas 160 personas para hacer las pruebas para simular con 160 personas cuanto anda para mi es la opción más viable además en potencia la gente tiene muchos mitos que hay que romper que un bus eléctrico no sube que un bus eléctrico con los buses a gases se cuelgan en la famosa estación de San Pedro en Medellín este bus tiene dos motores eléctricos que van pegados a las ruedas de la mitad cada motor tiene un torque de 1500 newtons son 3000 newtons metros la potencia es infinitamente mayor no tiene ninguna no tenga ninguna probabilidad de falla en arranque en pendiente si no tiene arranque en pendiente vale lo mismo tiene mayor autonomía ¿por qué no usarlo? son verdaderas piezas de historia que deberían estar en el museo del videojuego es una foto sacada por supuesto de 9gag.com ¿cuál le reconoce? estos dos super nintendo este nintendo que era cuadrado esto es sega esta decía que dañaba los televisores pero es porque hay una red de luz que se detectaba dentro del televisor pero no dañaba los televisores en estos también jugué esto es playstation esto es nintendo 64 eso es un nintendo que era cuadrado creo que se llamaba nes si se llamaba nes este este era el que vibraba este es xbox no ¿cuáles eran los que vibraban? a este se le metía por detrás como un adaptador y vibraba las primeras de xbox y esto es el gamecube que fue un gran fracaso y que se le metía aquí como una memoria para que usted pudiera guardar los juegos eso era una gran innovación en la época porque recuerda que de aquí para atrás no se podía guardar sino que te tocaba dejar el dispositivo prendido todo el día y aquí para abajo si se puede guardar super ahí está una verdadera pieza de colección de museos hoy en versión beta aprendimos primero que hay que seguir estando muy atentos con el tema de la seguridad informática se siguen haciendo estudios investigaciones y seguimos siendo muy vulnerables no solamente nosotros y nuestra información sino también la de las instituciones y del gobierno también aprendimos que hay elaboración de algunos brazos robóticos por estudiantes de investigación de diferentes universidades de nuestro país en este caso de la universidad EIA en Medellín y yo me iré a visitar la baticueva en Google Street View cuando salga de aquí super me parece muy bien ya que la película no fue tan buena la película pues bueno no hablemos aquí de la película mi querido amigo más bien le dejamos a usted recomendado también no solamente para que disfrute de la baticueva gracias a Google Street View sino para que pueda ver el trabajo de ¿cómo se llama? Al Abraham el nombre del señor que hace los videos bellísimos cineasta científico y comunicador que hace divulgación científica a través de videos bellísimos muy recomendado ok gracias Cristina nos vemos de nuevo mañana con más actualidad y tecnología 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es versión beta chao chao